Mano arriba y... ¿Cómo encontrar aquellas palabras que te traigan de vuelta? Si la única razón de todo tu dolor es mi falta de prudencia y fecha Desde el amanecer, a mi lado nadie mejor va a levantarse Y pienso, real no puede ser, a veces no confiar tiene consecuencias Pero pa' que no quede en dudar, que como tú ninguna No puedo bajarte la luna, pero puedo dejarte esta canción No vayas a dudar, girl, que yo contigo voy a cuidarme Oh no, no, no No vayas a dudar, girl, que yo contigo voy a cuidarme Pasa lo que pase, no No vayas a dudar, girl, que yo contigo Pasa desde el amanecer, a mi lado nadie mejor va a levantarse Y pienso, real no puede ser, a veces no confiar tiene consecuencias Pero pa' que no quede en dudar, pero pa' que no quede en dudar Que como tú ninguna, no puedo bajarte la luna Pero puedo dejarte mi corazón, no vayas a dudar, girl, que yo contigo voy a cuidarme Oh no, 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 no No vayas a dudar, girl, que yo contigo voy a cuidarme Nunca voy a fallarte, oh no, 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 yeah Ven a ver esa mano en el aire, oh yeah No vayas a dudar, girl, que yo contigo voy a cuidarme No vayas a dudar, girl, que yo contigo voy a cuidarme